He vivido como cualquiera A mi medida y a mi manera He recorrido muchos caminos Buscando el fondo de mi destino Como cualquiera Tengo defectos y a nadie le hago pagar Por ellos de lo que nadie quiera Cobrarme errores Que no conozco a nadie perfecto Como cualquiera Guía la vida a mi manera A mi medida a todo Con nada así lo quise y estoy Tranquila conmigo misma Como cualquiera No me arrepiento de hacer Lo justo en cada momento Me he mantenido fiel A mi misma De nada Tengo que arrepentirme Como cualquiera He amado mucho Quizás he amado más De la cuenta Pero no Me reprocho nada Porque solo he vivido Y ha sido siempre A mi manera A mi medida Como cualquiera Como cualquiera Y a la vida Y a la vida A mi manera A mi medida A todo O nada Así lo quise y estoy Tranquila conmigo misma Como cualquiera No me arrepiento de hacer Lo justo en cada momento Me han tenido fiel Me han tenido fiel A mi misma De nada Tengo que arrepentirme Como cualquiera Como cualquiera He amado mucho Quizás he amado más De la cuenta Pero no Pero no No me reprocho nada Porque solo he vivido Y ha sido siempre A mi manera A mi medida Viva Como cualquiera Viva como cualquiera